Música Buenos días, bienvenidos a su programa Cada Familia, una escuela Espacio Pedagógico Dedicada a la formación de todos los niños, niñas y adolescentes Claro, garantizando su derecho a la educación Mi nombre es Guillermo Y aquí me encuentro con mi queridísima amiga, William Hola Guillermo Un saludo para ti y para toda la familia de nuestro hermoso país Queremos recordarles que hoy es martes Ciencia y Salud para todos los niños, niñas De la etapa inicial Y las orientaciones pedagógicas de la etapa primaria Pero hay mucho más Guillermo Pues claro que sí, William Hoy estarán presentes los docentes De la modalidad con necesidades educativas especiales Y los profesores de nuestro segmento de recursos para el aprendizaje Pero, ¿qué más tenemos, Julián? Pues claro que sí, Guillermo Tenemos que invitar a la familia venezolana A que nos sigan en nuestras redes sociales En Instagram nos pueden conseguir como Cada Familia, una escuela Y en nuestro canal de YouTube como Cada Familia, una escuela oficial Ahí pueden encontrar todos nuestros programas Y aquí tienen todas las coordenadas para comenzar nuestro programa el día de hoy Le damos inicio con que se celebra, que se recuerda o que se conmemora ¡Un día como hoy! 28 de junio Nace Leonardo Infante Leonardo Infante nació en Chaguaramá, al estado Monagas, Venezuela El 28 de junio de 1798 Muy joven se incorporó con el rango de soldado al ejército del general Santiago Mariño Participó en más de 47 combates independentistas Excelente jinete Diestro con la lanza Por su destacado desempeño, valentía y coraje Recipió en 1819 el grado de teniente coronel Y la Cruz de los Libertadores de Venezuela Salvó la vida del libertador Simón Bolívar en 1818 En el Rincón de los Toros, en Guayana Al darle un caballo que se alejara del lugar Y luego eliminar al coronel Raimundo López Quien comandó la fuerza enemiga Que quería asesinarlo ¿Y qué les pareció? Muy interesante, ¿verdad? Conocer los hechos históricos y significativos de nuestro país Pero debemos continuar con nuestro programa Guillermo, ¿qué más tenemos? Bueno, Julián Llegó el momento de darle la bienvenida a la profesora de educación inicial Que vendrá impartiendo todo su conocimiento sobre este tema Para los más pequeñitos de la casa ¡Bienvenida! 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 Un mundo jardín para ver el cielo y bailar así Para entrar hay que llamar Así, así, dejamos de polvo todos los zapaticos Aquí, aquí, hay una mesita y un mamá de té Y una cucharita para revolver Allí hay una niñita Así, así, viejos redonditos y rojos mejillas Así, así, con su vestidito y su cinturón Y sus zapaticos nevado al charol Hola, hola Venezuela, bienvenidos y bienvenidas a Cada Familia de una Escuela Este espacio que se ha convertido en un nicho de amor, de ternura Para nuestro nivel de educación inicial En su etapa maternal y su etapa preescolar Y yo, su maestra de educación inicial, Esther Cabrera Que hace con gusto cada una de las estrategias y actividades Para favorecer el desarrollo integral de cada niña y de cada niño Y bueno, hoy día, martes de Ciencias y Salud Tenemos un tema que nunca, nunca debemos dejar de tomar en cuenta Como es mi aula segura y limpia No solamente el aula, nuestra casa, nuestro hogar De manera que nuestras niñas y niñas puedan interactuar con lo que le rodea Pero de una forma segura y con las condiciones higiénicas necesarias Pero bueno, todo esto se logra con una palabra importante Que es hábitos ¿Sí? Los hábitos nos permiten a nosotros aprender todos los días algo que nos permita desenvolvernos Por ejemplo, esos hábitos relacionados con qué? Con el orden, a la hora de levantarnos Las niñas y los niños deben aprender que su cama debe quedar ordenada antes de salir Que sus zapatos, que ya dejaron de usar, deben colocarlo en su lugar Para todo hay tiempo Pero para que esos hábitos sean permanentes en el tiempo En la niña y en los niños requieren de unas palabras claves Adivinen cuál es Primero, la constancia Las niñas y los niños aprenden paso a paso Cada aprendizaje se va a dar de acuerdo a sus necesidades e intereses Pero ¿saben algo? A las niñas y los niños les gusta estar, ser independientes, ser autónomos Y esta constancia la vamos a ver, por ejemplo, cuando las niñas y los niños están aprendiendo a amarrarse las trenzas Hay unas niñas y los niños que aprenden con un intento Pero otras niñas y niños requieren uno, dos, tres, cuatro, cinco, incluso seis intentos Pero no pasa nada También es válido que nuestras niñas y niños se tomen más tiempo para aprender algo, por ejemplo, como amarrarse las trenzas La disciplina La disciplina tiene que ver con eso de que nuestras niñas y niños deben mantenerse haciendo la actividad constantemente De manera regular Pero también que nosotros evitemos saltarnos esos momentos para que la niña o el niño tenga tiempo para hacerlo Por ejemplo, trata de levantarlo o levantarlo un poco antes Si tú quieres enseñarle el hábito de acomodar la cama, no esperes que ya te falten cinco minutos para salir Y pretendas que la niña o el niño coma, se cepille los dientes, se bañe No, vamos a hacerlo con el tiempo necesario Paciencia Ay, miren, esa palabra no solamente para las niñas y los niños Para nosotros los adultos Tenemos que aprender que las niñas y los niños requieren paciencia Pero las niñas y los niños deben aprender que sus adultos significativos también requieren paciencia Porque muchas veces solamente pensamos que le debemos dar a las niñas y los niños eso No, también nosotros debemos recibirlo de ellos Y qué mejor manera de hacerlo que con el ejemplo Somos ejemplo para las niñas y las niñas Vean esas imágenes en donde podemos observar a las niñas y a los niños Haciendo algunas actividades interesantes dentro de su centro de educación inicial Pero también dentro de su familia Y aquí, esta palabra, miren qué bonita es Ternura Será que nosotros hacemos las actividades cuando nos gritan O cuando nos hablan molestos o molestas No, con la ternura se logran muchas cosas Con la ternura nosotros podemos incentivar en la niña y en el niño hábitos Que son para toda la vida Que le va a permitir ser autónomos e independientes Y bueno, como nosotros estamos hablando de autonomía Independencia Hay algo que se llama prosecución Nuestras niñas y niños ya están más grandes Dentro de nuestro nivel de educación inicial Hay dos etapas, maternal y preescolar Y tiene unos grupos de acuerdo a las edades Que le corresponda en ambas etapas Y nuestros niños y niñas culminando este año escolar 2021-2022 Van a hacer su prosecución al grupo siguiente Pero hay una particularidad Nuestras niñas y niños del tercer grupo Ese último grupo de nuestra etapa preescolar Ya le van a decir chao a nuestro nivel Y nosotros la maestra nos ponemos melancólica La familia, la comunidad Pero el CEIN, Avilio Reyes Precisamente del Estado Miranda quisieron hacer un regalo hermoso Con todas sus maestras del tercer grupo Haciendo un recorrido especial Viendo cuáles son las áreas que están cercanas al CEIN Pero sobre todo haciendo una visita a su escuela primaria A esa escuela en donde nuestras niñas y niños van a seguir creciendo Y van a tener una articulación pedagógica Una articulación afectiva Van a continuar haciendo actividades Pero para más grandes Veamos ese video tan hermoso Hoy el Centro de Educación Inicial Avilio Reyes Inicia la prosecución al primer grado del año 2021-2022 Visitaremos la Escuela Básica Nacional Pedro Vicente Núñez Ubicada en el Circuito 11 Constanzo Paez En la urbanización Luis Tobar En el municipio de Independencia Estado Miranda Queremos potenciar la continuidad afectiva de nuestros estudiantes Fortalecer en ellos su autonomía, su autoestima y la convivencia Sus pasos van creciendo Gracias por prestarnos sus lindas sonrisas, sus manos suaves, su mirada tibia Su mundo tan bello y sus corazones tan tiernos Sus juegos de niños y también sus sueños Nos sentimos orgullosos de haberlos acompañado en todo este proceso Hoy le damos las gracias por pertenecer a la familia Avilio Reyes Qué hermosa narración de nuestra maestra Se nota el amor que nosotras le tenemos a las niñas y de los niños Y de verdad que es melancólico Nos da un poco de tristeza Pero yo creo que la alegría es lo que nos embarga Al ver que nuestras niñas y niños tuvieron tantos logros En el desarrollo integral En su autonomía En su independencia En sus actividades motoras Qué importante es que la familia, la escuela y la comunidad nos acompañemos Y se vea como resultado de ese video En donde hicieron un recorrido amoroso a su escuela próxima primaria Y bueno, como nosotros estamos hablando de hábitos Nuestras niñas y niños van a aprender Que deben realizar algunos objetos Porque todo lo que nosotros hemos usado durante todo el año escolar Debe ser resguardado Entonces te invito a que utilices cajas Imagínense, en la etapa maternal les encanta todo lo que puedan tocar Y con la niña y el niño Puedes utilizar telas Suaves, delicadas Para que la niña o el niño la pueda pegar De acuerdo a su gusto De acuerdo a su preferencia Y así la niña y el niño Vamos a contribuir con eso de los hábitos Del orden Pero de una manera afectiva De una manera tierna Y en otras oportunidades Nosotros trajimos este organizador ¿Se acuerdan? Que lo hicimos con cartón Bueno, nada se bota Se reutiliza Se le da un nuevo uso Y de esta manera nuestras niñas y niños Van a seguir aprendiendo que el hábito Precisamente, ese hábito de ser ecológico Entonces tiene que ser a través del ejemplo Constancia Con ternura Con disciplina Pero esa disciplina debe ser desde el amor Y bueno, nosotros invitamos a la familia Que le cuente Cómo va a ser eso de ir al primer grado Pero de una forma tierna, amorosa No asustemos a las niñas y a los niños Porque van a ser actividades distintas Pero van a tener maestras Y maestros amorosos Como sus maestras de educación inicial Bueno, y de esta manera Nosotros vamos a despedir Eso de mi aula segura Mi aula segura Y limpia ¿Sí? Mi aula segura y limpia Y así nosotros tenemos que tener Todos los espacios en la comunidad Seguros y limpios Y yo invito a las comunidades De cada una de nuestras entidades Que limpiemos Organicemos espacios Para que nuestras niñas y niños Puedan disfrutar de esas áreas Para la recreación Para el esparcimiento En familia Bueno, me despido de ustedes Espero que hayan disfrutado Este martes de Ciencia y Salud Su maestra de educación inicial Esther Cabrera Chao, chao Muchas gracias por esos recursos Tan importantes Para los más pequeñitos De la casa Pero debemos continuar Con nuestro programa Y ahora es el turno De las orientaciones Y adaptaciones curriculares De la etapa primaria Sean bienvenidos ¡Gracias! El cacao magia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mmm, qué rico! Muy buenos días a toda la familia venezolana Hoy martes de Ciencias Naturales y Salud Buenos días Edinson Buenos días Heiler, ¿cómo te encuentras hoy? Excelente, con diversos elementos aquí que vamos a mostrar a todos nuestros televidentes Sí, me parece súper interesante todo esto que está en esta mesa el día de hoy porque hoy tenemos un tema sumamente, pero sumamente importante porque tiene que ver con esos cambios físicos y químicos que vemos en el ambiente y aunque no lo crean dentro de nuestra vida cotidiana nosotros tenemos muchos cambios físicos y químicos que a lo mejor no los identificamos y para eso estamos acá, para orientarnos en eso Por supuesto que sí, porque nuestras niñas y nuestros niños junto con las familias es importante que los identifiquen que tal vez en muchas ocasiones han tenido la oportunidad de tener esos cambios físicos y químicos pero no los reconocen como tal Ok, vamos a empezar a hablar de lo que es el cambio físico Heiler Los cambios físicos son esas transformaciones, ¿verdad? que ocurren en la naturaleza y podemos ver de qué pasa de una forma a otra Por ejemplo, acá nosotros tenemos unas hojitas Heiler vamos a mostrarles acá a nuestros niños con estas hojas cómo podemos hacer un cambio físico para que tengan una idea por ejemplo, acá tenemos una hoja esta hoja le vemos una forma, ¿verdad? para que esto pueda tener un cambio físico por ejemplo, nosotros podemos romperla rasgarla, exactamente entonces acá hay un cambio físico ella estaba de esta forma completa y al romperla cambió físicamente y pasó ahora a ser dos pedazos de hoja sigue, continúa siendo una hoja pero obviamente que está rasgada o está rota o se divide en dos partes ¿Qué otro cambio puede tener la hoja Heiler? También la hoja la podemos arrugar y es una hoja de esta manera, pero sigue siendo hoja es decir, que su cambio físico su apariencia física fue lo que cambió pero sigue siendo hoja Sí, yo hice mucho ese cambio Heiler cuando estaba en la escuela porque utilizábamos las hojas para hacer peloticas cuando teníamos un momento para divertirnos también tenemos los cambios químicos esos cambios químicos son transformaciones en las cuales, en las que varía la naturaleza de la materia, ¿verdad? y pasa de un estado a otro podría decirse así pasa a una forma donde ya no puede regresar a hacer lo que era antes para mostrar ese cambio físico ese cambio químico, perdón tenemos acá lo que es esta hojita esta hojita la vamos a llevar a un cambio físico que es por medio de la... a un cambio químico a un cambio químico, gracias Heiler que es por medio de la combustión ¿qué vamos a hacer? vamos a quemar nuestra hojita ¿verdad? y nos damos cuenta cómo va cambiando su forma entonces, esa forma que tenemos acá que se formó aquí en el agua ¿ok? esto se llama ceniza este es este papel quemado y ya esto no vuelve a ser papel ¿ok? entonces aquí ocurrió lo que llamamos un cambio químico y que son cambios que afectan tanto a los humanos a los animales y a las plantas correcto también dentro de nuestra vida cotidiana nosotros tenemos un cambio químico que tiene que ver con este alimento ¿cómo se llama este alimento? azúcar esto es azúcar nosotros el azúcar la podemos hacer de muy diferentes formas la podemos utilizar para diferentes cosas para endulzar un jugo para endulzar el café ¿verdad? pero también hay algo que hacemos nosotros con un postre riquísimo que preparamos nosotros acá en Venezuela que se llama quesillo antes de nosotros preparar el quesillo ¿qué hacemos en un molde, Heiler? primero hay que quemar la azúcar algo así porque muy poco hace de gastronomía bueno o sea que se utiliza suficiente azúcar te explico esta azúcar nosotros la vamos a poner en un envase metálico y la vamos a llevar a la hornilla de la cocina y la vamos a quemar el azúcar empieza a derretirse y pasa de ser azúcar pasa a ser caramelo entonces ese cambio que ocurre allí también es un cambio químico porque esa materia llamada azúcar ya toma otra forma incluso lleva toma otro color toma otra consistencia agarra otro sabor otro olor que es riquísimo allá tenemos también un ingrediente Heiler muéstralo esto se llama levadura ¿qué podemos hacer con la levadura Edinson? tú que tienes muchos conocimientos de postras es que me encanta cocinar esto es levadura levadura la levadura la utilizamos para hacer masas como por ejemplo la masa de pan y la levadura ayuda a un proceso químico que se llama fermentación que es ese proceso que hace que la masa crezca ¿ok? y nos quede ese pan suavecito bueno eso lo produce la levadura aunque hay harinas también que ya traen esa parte de esa levadura dentro de sus componentes y también tiende a fermentar es decir que para nosotros ver las transformaciones de los cambios químicos la materia pasa por una transformación y un proceso para poder tener ese cambio correcto también tenemos que estar muy claros que dentro de lo que son estos cambios químicos y estos cambios físicos que ocurren en el ambiente nosotros debemos estar muy conscientes también que hay un proceso que se llama proceso de descomposición todos los alimentos que nosotros consumimos tienden a descomponerse ahí hay un proceso químico que hace que se descompongan esos alimentos y de por sí hemos hablado mucho en acá en el programa sobre eso porque las bacterias que se forman en esos alimentos hacen que se descompongan y aparte que hace que se descompongan las bacterias también forman parte del ambiente por supuesto que sí tenemos ejemplos de los cambios físicos del ambiente que es la deforestación que es cuando eliminan los árboles para beneficiar a las industrias de construcciones urbanas o comerciales tenemos la contaminación de las playas lagunas quebradas ríos entre otros espacios semejantes y cuando observamos las carreteras que están el asfalto está todo desgastado también hay unos cambios físicos porque estamos hablando también de los cambios físicos que afectan al ambiente entre los ejemplos de los cambios químicos tenemos la quema de árboles derrame de petróleo combustible del carro de moto entre otros transportes que hacen uso del mismo y también cuando observamos algunas zonas en la calle o en los puentes que están oxidados algunas estructuras oxidadas también ahí ocurre un cambio químico por eso es que es importante que los estudiantes y las familias en casa siempre estén en condiciones para cuidar o mejor dicho siempre estén en disposición de cuidar el ambiente una de las formas es por supuesto aplicando las tres R ¿cuáles son esas tres R? reutilizar reusar y reciclar muy bien también plantando árboles no está de más que vayamos un día al parque llevemos un arbolito o en un espacio en la comunidad que tengamos para plantar algún tipo de árbol o alguna planta bien sea medicinal bien sea que produzca algún tipo de alimento o de las ornamentales que decoran también y por supuesto debemos concientizar a toda aquella persona que nosotros conozcamos correspondiente a lo que es el cuidado del ambiente recordemos que nosotros formamos parte de ese sistema nosotros formamos parte del ambiente y por lo tanto debemos cuidarlo e incluso el día de ayer hablamos sobre que en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela hay artículos que protegen nuestro ambiente o sea es nuestro derecho y nuestro deber proteger el ambiente claro que si Edinson y que es necesario que desde ahorita concientizar enseñar a los niños a las niñas porque van a ser ciudadanos y ciudadanas de bien con conciencia y por supuesto protectores del ambiente muy bien ahora vamos con las orientaciones para los más grandecitos que son los de cuarto quinto y sexto que vamos a hablarles sobre un método que es muy útil para nuestra investigación y para nuestra formación es el método científico Heiler que es una herramienta que usan los científicos para formular leyes o teorías sobre el funcionamiento de algún fenómeno natural el método científico comprende los siguientes pasos identificación del problema que es la observación en el inicio de una investigación observar no es solo ver sino examinar el entorno o un fenómeno para eso utilizamos todos nuestros sentidos y los aparatos de observación o de medición correcto también tenemos lo que se conoce como el planteamiento del problema a través de esta observación a nosotros se nos vienen muchas incógnitas muchas interrogantes entonces esa interrogante nosotros la vamos a estructurar y vamos a pensar muy bien qué es lo que queremos nosotros hacer o qué es lo que queremos nosotros investigar y ahí nos vamos a plantear esa pregunta y eso es lo que va a ser el planteamiento del problema vamos con la formulación de hipótesis se deben dar respuestas posibles al problema planteado estas probables respuestas se denominan hipótesis las hipótesis deben ser verificadas mediante la experimentación al punto que algunas pueden ser acertadas o otras rechazadas muy bien también tenemos lo que es el diseño de experimento qué sucede con el diseño de experimento acá es la parte más divertida de todas porque aquí es donde nosotros vamos a empezar a hacer todas esas pruebas que nos van a llevar a nosotros a obtener unos resultados por supuesto que sí entonces ahí nosotros vamos a hacer como hicimos acá vamos a quemar el papel y lo vamos a vertir en el agua y vamos a ver qué sucede ¿verdad? y entonces esos son los experimentos que nosotros vamos a ir haciendo donde vamos a ir teniendo lo que nosotros llamamos ensayo y error ahí donde vamos viendo si ese interrogante llamada plantamiento del problema a través de esas experimentaciones la podemos resolver por supuesto que sí y tenemos el registro y análisis de datos que durante la experimentación es muy importante observar y anotar todo lo que ocurre es decir todos los detalles las características si hubo un cambio si no si es favorable o desfavorable si tiene ventaja o desventaja para visualizar y analizar mejores las variantes muy bien y por último tenemos lo que son las conclusiones después que nosotros hicimos todas estas experimentaciones tomamos todos nuestros datos resolvimos nuestra incógnita vamos a lo que es la conclusión que es simplemente decir ok que logramos nosotros con esta con este problema con esta experimentación con este método científico que nosotros empezamos a aplicar que fue lo que logramos que fue lo que obtuvimos que es lo que estamos demostrando eso lo vamos a colocar dentro de esa conclusión que vendrían siendo los resultados finales ¿verdad? por supuesto y si existe unos resultados positivos por supuesto que ahí ya se puede formular leyes o teoría ahora si fue desfavorable o tuvo desventaja ahí hay que nuevamente plantearse un problema como iniciar desde cero muy bien entonces espero que todos estos temas que hemos dado el día de hoy tanto lo que es esos cambios físicos y químicos como es el método científico que los podemos los podemos conjugar ¿verdad? podemos jugar con esos dos integrarlos podemos integrar tanto el método científico con lo que son los cambios físicos y químicos en el ambiente y poder ahí hacer algún tipo de experimento que sea beneficioso para el ambiente incluso que sea muy divertido para nuestros niños y niñas en casa créanme que esto a ellos les va a encantar a ellos les encanta todo lo que tenga que ver con manualidades con este tipo de cosas de aprender haciendo ¿verdad? de experimentar entonces vamos a practicar con nuestros niños y niñas en casa y así vamos a irle creando esa conciencia de método científico esa forma de trabajar con el método científico que les va a ser muy útiles para sus estudios a futuro y que existen cambios físicos y químicos que el ser humano la persona consciente podemos evitar muy bien entonces ¿qué te parece Giles? y ahora vamos con las actividades para nuestros estudiantes de primero segundo y tercer grado realizar dibujos de los cambios físicos y químicos en el ambiente ahora para cuarto quinto y sexto realizar en tu cuaderno un cuadro comparativo de las características de los cambios físicos y químicos en el ambiente plantea un posible fenómeno que desees investigar y elabora un esquema con las actividades que deberías realizar usando el método científico así que familia venezolana los invitamos a realizar las diferentes actividades con materiales concretos que los niños y los niños las niñas y los niños puedan palpar conocer tocar y a utilizar los sentidos exacto ya con estos cambios químicos que nosotros les demostramos acá ya podemos hacer un rico postre como el quesillo que nombramos o un rico pan para el desayuno y la cena entonces los invitamos a que prueben estos cambios químicos y a que los experimenten para que vean que es súper súper interesante todo este tema que tiene que ver con los cambios en el ambiente hasta un próximo programa en este su programa nuestro programa cada familia una escuela chao muchas gracias profesoras por acompañarnos el día de hoy recuerden que si quieren profundizar con este u otros temas pueden visitar la página web del ministerio del poder popular para la educación que ven aquí en pantalla y acceder al enlace de cada familia una escuela pero Guillermo debemos continuar ya es el turno de las docentes de la modalidad con necesidades educativas especiales y o discapacidad para todos los niños niñas y adolescentes sean bienvenidas hola hola familia venezolana soy la profesora Lilian Salazar y es para mí todo un placer y privilegio llegar a los hogares venezolanos a través de la señal de vive tv para garantizar orientaciones recomendaciones y adaptaciones curriculares para los estudiantes que están en los planteles de la modalidad pero para aquellos estudiantes que también están integrados en los niveles educativos y hoy estoy acompañada de la profesora Evening Álvarez bienvenida mi profe muchísimas gracias profesora Lilian un placer estar con usted el día de hoy para llegar a los hogares de las familias venezolanas el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bien interesante mi profe se trata de lo que es la orientación y movilidad para las personas con deficiencias visuales pero antes de continuar con todo lo que hemos preparado acerca de este tema el día de hoy vamos a invitar a nuestros televidentes a ver el video tutorial con las palabras claves en lengua de señas venezolanas de la mano de la profesora Yolivella Ponte hola familia en el día de hoy tenemos las siguientes palabras claves en lengua de señas venezolanas orientación movimiento independencia guía vidente el compromiso de cada uno de nosotros de empoderarnos de cada una de estas señas pues la comunicación efectiva con la población con deficiencias auditivas depende también de ese proceso de formación que durante dos años hemos llevado a través de esta señal de Vive TV a través de este corto video de lengua de señas venezolanas de la mano de la profesora Yolivella Ponte a nuestra profesora Yolivella muchísimas gracias y bueno vamos a entrar entonces en materia vamos a hablar de orientación y movilidad para organizar ese proceso de formación de la población con deficiencias visuales así es mi profe lo que se trata de la orientación y la movilidad son todas esas técnicas o estrategias que le permiten a la población con deficiencias visuales ganar independencia autonomía desplazarse de manera autónoma por todos los entornos y contextos donde deban hacerlo la orientación y movilidad es lo que les ayuda a las personas con deficiencias visuales por ejemplo para tomar un transporte público para desplazarse desde su lugar de residencia hacia el banco o hacia la institución educativa todas esas técnicas que les podamos enseñar que les ayuden a valerse por sí mismos y te pregunto Ebeni y estas técnicas de orientación y movilidad son solamente enseñadas en los institutos perdón en las unidades educativas de educación especial de deficiencias visuales o también pueden ser enseñadas desde los niveles educativos acompañados por quien mi profe mire todos los procesos para la atención educativa integral de la población con deficiencias visuales deben ir acompañados de lo que son los centros de atención integral para las personas con deficiencias visuales que conocemos por sus siglas como KIDB ellos son ese servicio de la modalidad que está llamado a acompañar todos los procesos de integración de estas personas y de estos estudiantes y participantes y aquel estado que no tenga un KIDB donde puede ir para poder orientar estos procesos mi profe mire las articulaciones intrasectoriales estos centros de salud o estos centros del CONAPDIS que cuenten con una persona que esté capacitada en lo que es orientación y movilidad o en caso de que incluso no podamos contar con ellos hay terapeutas ocupacionales que también están formados en lo que es orientación y movilidad para las personas con discapacidad visual ahora te pregunto ¿cómo aplicamos ese contenido esas técnicas de orientación y movilidad en el contenido pedagógico? bueno mi profe mire como les decía lo importante es que las personas con deficiencias visuales puedan ganar la mayor cantidad de autonomía posible ¿verdad? a la hora del desplazamiento dentro de esa institución educativa donde ellos se encuentren si bien es cierto que podemos tender a la sobreprotección y a querer guiarlos y acompañarlos constantemente la idea es que ellos aprendan desde este entorno quizás un poco controlado a desplazarse por sí mismos de un aula a otra al baño al comedor ir ganando poco a poco autonomía además de eso las técnicas de orientación y movilidad abordan algo que se conoce como la técnica del reloj ¿podrías explicarnos un poco cómo es esa técnica del reloj? sí mi profe mire es una técnica que se utiliza tanto para que la persona pueda ubicarse en un espacio como para que podamos realizar trabajos en mesa en esta técnica debemos ubicarnos como que si estuviéramos como que si la persona con discapacidad visual estuviera en el centro de un reloj y al frente de esa persona entonces está las 12 a la derecha tenemos entonces las 3 y a la izquierda tenemos las 6 perdón las 9 y detrás tenemos las 6 entonces utilizando esa técnica podemos indicarle a la persona más o menos en qué posición están las cosas bien sea a su alrededor o bien sea en la mesa y esto puede ser aplicado también en las habilidades de la vida diaria es correcto mi profe podemos decirle por ejemplo que a la hora de comer tiene el plato de comida que representa ese reloj y entonces a las 12 tiene por ejemplo el arroz a las 3 tiene por ejemplo los granos y a las 6 tiene por ejemplo la carne podemos decirle entonces que si su reloj es el plato de comida a las 6 puede encontrar un cubierto a las 12 puede encontrar el vaso de bebida entonces también sirven para que ganen autonomía dentro del hogar fíjate y hablando un poquito con ese contenido pedagógico que nos presentaron los niveles vemos el tema de la geografía cómo aplicamos orientación y movilidad cuando estamos hablando frente a un mapa para que el estudiante pueda ubicar la información que le están solicitando bueno mi profe fíjese quizás para las personas que tenemos el sentido de la vista sin ninguna afectación hablar de coordenadas es difícil quizás nos cueste un poco comprenderlo pero si vemos el plano el mapa que tenemos enfrente desde el punto de vista de las coordenadas que regularmente además están marcadas en ellos y ubicamos a la persona en esas coordenadas es más fácil que ellos comprendan las ubicaciones geográficas si nos vamos al hecho de que ellos estén por ejemplo en la calle y puedan ubicarse es importante tener en cuenta que las personas con discapacidad visual tienen distintas maneras de orientarse algunas lo hacen a través del olfato otras la hacen a través de recuerdos ¿verdad? otras la hacen a través del bastón para otros los sonidos son importantes para ubicarse de repente el olor de una panadería que prepara un dulce particular a una hora específica les dice más o menos a qué altura de una cuadra pueden estar y que recordando tu comentario nos lleva un poco a las personas con sordoceguera que muchas veces a mí me ha pasado me los he conseguido en el metro y de repente dicen vamos por la estación X y la asociación es porque aquí está este olor hay este sonido particular porque hay este movimiento en el tren y uno a veces se queda abismado pero son esos elementos que son quizás poco notorios para nosotros pero para ellos es muy significativo si las personas que tenemos nuestro sentido de la vista sin ninguna afectación solemos usarlo muchísimo y guiarnos muchísimo por él pero para quienes no lo tienen o lo tienen afectado entonces el resto de los sentidos cobra un gran valor los olores las texturas lo rugoso del piso un material en el piso una cerámica en alguna parte de la acera son significativos para estas personas y fíjate que cuando hablas de orientación y movilidad cuando vamos en ciertas avenidas vemos que hay un cambio en un tipo de acera y que muchas veces pasa desapercibido para el usuario pero para las personas con deficiencias visuales es una manera de indicarle cuál es la ruta cuáles son los posibles obstáculos que pueda tener allí así es mi profe cada uno de los desniveles que pueda presentar una calle en particular le dice algo a esa persona con discapacidad visual que está acostumbrado a pasar por allí cuando la persona va a un lugar que no conoce es posible que se desoriente y es muy importante que nosotros entendamos que para ayudarles lo primero que tenemos que hacer es asegurarlos de que ellos necesitan y requieren ayuda muchas veces desde nuestro no saber nuestro querer ayudar desde la buena fe pasamos por alto el hecho de que estas personas pueden ganar cierto nivel de autonomía y con nuestras acciones si se quieren los atropellamos entonces la recomendación es primero que nada acercarte a la persona y preguntarle si requiere ayuda si necesita ayuda quizás para cruzar una calle quizás para tomar un transporte público lo principal es preguntarle disculpe usted necesita ayuda en particular ¿le puede ayudar de alguna manera? es así y bueno ya vamos llegando al final del segmento un tema por demás interesante la orientación es a la familia también involucrarse en ese proceso de aprender cada una de estas técnicas para poder apoyar y por supuesto formar desde la autonomía e independencia a la población con deficiencias visuales y no podemos despedirnos sin antes recordarle a la familia lo importante que es ser diferente mi profe es algo común muchas gracias profesores me encantó su clase pero ha llegado el momento de continuar y esta vez con los docentes en la modalidad de recursos para el aprendizaje bienvenidos excelente mañana niños niñas familia en casa bienvenidos nuevamente a tu programa educativo favorito cada familia una escuela en tu sección de recursos para el aprendizaje hoy martes 28 de junio ¿qué celebramos hoy? su cumpleaños profe excelente mi cumpleaños una nueva vuelta al sol tenemos preparada una excelente despedida para esta culminación del año escolar 2021-2022 con la agradable compañía de Ashley y Antonella bendecida mañana profe Elizabeth y Antonella encantada de estar hoy en la sección de recursos para el aprendizaje para el cierre de este productivo año escolar feliz día profe Ashley un honor estar aquí nuevamente para compartir un poco sobre las diferentes estrategias y recursos que pusimos en práctica dentro de nuestra sección de recursos para el aprendizaje en el programa de cada familia una escuela podríamos mencionar algunos profes por supuesto Antonella ¿cómo no mencionar todas esas estrategias todas esas experiencias que pusimos en práctica durante este año escolar 2021-2022 que iniciamos a distancia y ustedes añoraban ese regreso a clase sorpresivamente se fue dando tuvimos un regreso progresivo y seguro a clase poniendo en práctica las normas de bioseguridad muchas experiencias muchas estrategias pusimos en práctica dramatizaciones periódico escolar colección bicentenaria experimento y lo más importante las invitamos a ustedes a participar en este grandioso programa también podemos decir que la educación fue más participativa los estudiantes fuimos protagonistas en todo momento y contamos con la valiosa colaboración de cada una de las familias en casa porque si algo no podemos dejar de decir fue que los representantes los hermanos los primos todos se convirtieron en docentes y formaron parte activa de este proceso educativo Antonella exactamente profe gracias a la pandemia tuvimos oportunidad de implementar otras formas de aprendizaje a través de las redes sociales nos enfocamos más en el teléfono y nuestros padres se involucraron más en el proceso educativo que era lo que en realidad se quería fue la pandemia gracias a ese aislamiento que tuvimos pero que nos benefició en gran manera porque se logró lo que se quería que cada uno de los padres y representantes fueran actores participativos incorporados a la educación de sus hijos se convirtieron en maestros regresaron a hacer muchas tareas casi que se volvían locos y decían hasta cuando las maestras envían y envían actividades apagaban los teléfonos y decían pero hasta cuando van a seguir recargando a los muchachos y los muchachos súper contentos de que fueran sus padres los que les enseñaran pero añoraban ese regreso a clase como no olvidar este año escolar donde tuvimos la oportunidad de reencontrarnos nuevamente con nuestros compañeros con los docentes regresar al salón pero con un nuevo útil escolar ¿cuál fue? el uso correcto del tapabocas ¿qué más podemos decir Ashley? fue en tan fue excelente ¿qué te pareció a ti estar en casa y regresar nuevamente a la escuela? ¿qué te pareció a ti Antonela? muy bien muy bien ¿verdad? que pudiésemos estar nuevamente con nuestros compañeros pero ¿qué fue lo que más le gustó de participar en el programa Cada Familia y una Escuela en la sección de recursos para el aprendizaje? ¿qué fue lo que más le gustó? ¿qué te gustó Antonela? puedes decirnos lo que más te gustó del programa ¿no te gustó nada? ¿o sí te gustaba venir al canal? sí ¿pero qué era lo que más te gustaba? el maquillaje ¿te gustaba venir al maquillaje? ¿y a ti Ashley ¿qué fue lo que más te gustó? de participar en Cada Familia en la escuela no sé ahorita no sabe pero ella fue una de las que más videos nos envió videos que motivaron a los demás estudiantes a querer participar aquí en Vive TV en el programa Cada Familia una Escuela y los que no lograron verlo a través de la pantalla de Vive TV también lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube Cada Familia una Escuela Esperamos que todo lo que aquí hicimos haya sido de su agrado les haya permitido enfocarse en lo que es la educación a distancia y lo que es el regreso seguro a clase dándole las gracias nuevamente a todos los que nos apoyaron ¿qué podemos decir ahora a Ashley y Antonela para despedirnos? Encantada de haber estado en el programa nos despedimos hasta el próximo año escolar ¡Chao! De esta manera culminamos con nuestro programa por el día de hoy y agradecemos a todos los docentes por su excelente participación pero antes de irnos debemos recordarles que aún seguimos en la batalla contra el COVID-19 hay que acatar las reglas de bioseguridad así que si tú te cuidas todos nos cuidamos pero ¿cómo podemos hacer esto Guillermo? Es muy fácil Julián solo debemos recordar el lavado frecuente de las manos con agua y jabón antes de salir utilizar el tapoca ah y claro el distanciamiento físico saludable desde ya ponemos a su disposición nuestra plataforma 2.0 en Instagram como arroba viveteoficial en Youtube viveteoficial en Facebook viveteoficial y en Twitter viveteoficial1 pero ¿qué más nos falta Julián? pues claro que sí Guillermo tenemos que invitar a la familia venezolana a que nos sintolicen en nuestros dos horarios de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde ¿por dónde? por tu canal BTV con tu programa favorito cada familia una escuela ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!